Todos los chavales pasan por una fase de bichos, cuando son pequeños les gusta mirar la naturaleza, les gusta mirar los bichos y algunos tenemos la fortuna de que nunca salimos de esa fase. En mi caso, desde pequeño tenía un interés por la naturaleza, siempre me apasionó y fueron las arañas como podía haber sido cualquier otra cosa. Lo interesante de la zoología es que hay tantísimas preguntas por responder que cualquier grupo que comiences a trabajar inmediatamente se empiezan a abrir puertas, empiezan a salir preguntas. En el caso de las arañas es realmente espectacular porque la diversidad en sí es espectacular, la biología, a pesar de tener una serie de parámetros comunes, es también muy diversa y es relativamente sencillo ir a sitios del mundo y observar cosas que nunca nadie ha visto. Ser el primero en describir morfologías, anatomías, comportamientos, tipos de tela que jamás nadie ha visto. Realmente es súper estimulante. Yo llegué a Estados Unidos hace 30 años después de acabar la licenciatura y literalmente lo que se suele decir con una mano delante y una mano detrás, me vine aquí con dinero ahorrado para estar tres meses para aprender ilustración científica y después acabé matriculándome en un programa de doctorado en la Universidad de Maryland y ya de ahí saqué trabajo. Realmente las oportunidades que tuve aquí para mi formación no son comparables con lo que en ese momento podía haber tenido en España, empezando por el nivel de financiación. Desde el primer momento tuve becas y fondos no solo para estudiar sino para llevar a cabo mi propia investigación. Soy zoologo y desde hace 20 años fui profesor que sería el equivalente a catedrático en el sistema universitario de español y después también tengo títulos adjuntos en el Museo de Zoología Comparada en Harvard, en la Academia de Ciencias de California en San Francisco y en el Museo de Historia Natural en Nueva York. Mi trabajo se centra en entender la diversidad y la evolución de las arañas y esto lo hago desde el marco de la sistemática que es la disciplina de la biología que intenta entender la diversidad de los organismos desde muchos puntos de vista. Así que en el laboratorio trabajamos en proyectos que van desde nivel de especies a nivel, por ejemplo, de descubrir y describir especies nuevas hasta reconstruir las relaciones filogenéticas, es decir, las relaciones genealógicas entre los grandes grupos de arañas. Para mí una de las partes más satisfactorias de mi trabajo es poder ir al campo y poder observar y colectar los animales en su propio ambiente. Hoy en día tengo proyectos que tienen componentes de trabajo de campo en el archipiélago de Juan Fernández en el Pacífico Sur, a unos 700 kilómetros de la costa de Chile y después tengo otro proyecto también en Nueva Zelanda y en Australia. Yo desde los últimos 25 años o así, cada año estoy fuera de casa de continuo, de seguido, por lo menos un mes al año de trabajo de campo. Mi investigación siempre tiene un componente de trabajo de campo y eso es particularmente complicado cuando se tienen esposa, cuando se tienen hijos. Yo no estaría donde estoy ahora ni habría conseguido lo que he conseguido profesionalmente si no hubiese sido por el apoyo de mi esposa Laura. Volver a España es sencillamente para muchos de los que empezamos a trabajar en este país una fantasía. Cada vez, cada año que pasa es un poco más difícil y al final se convierte en el Hotel California de los Eagles. Porque realmente lo que tienes aquí, si estás motivado por tu investigación principalmente y por tu trabajo científico, no lo vas a encontrar en otro sitio. Lo más importante es encontrar lo que a un científico o a un joven le estimula en la ciencia y una vez encontrado eso, seguir hasta donde te lleve. Así que la ciencia no tiene fronteras. La gente que está empezando a investigar en España, la mayoría va a acabar saliendo al extranjero porque realmente esa es la realidad que existe ahora en nuestro país. Y es muy difícil, muy difícil ser optimista dadas las circunstancias actuales en cuanto a recomendar a una persona que esté en ciencia con una mentalidad de decir yo voy a trabajar en este país o en este otro país. Realmente no sabes a dónde te van a llevar y tú tienes que seguir primero lo que tú consideras que es lo que te motiva y después encontrar el sitio donde tienes los recursos para sacar adelante lo que a ti te está motivando en el campo de la ciencia.